Con los muertos muriéndose al sol, hechos de un asunto sin unión, menudo terapia, el pueblo cajado. Sus sonrisas de la atención, llamaban a todos sus hijos, menudo es perfecto, el país perfecto. Sus sonrisas de la atención, llamaban a todos sus hijos, menudo terapia, el pueblo cajado. Sus sonrisas de la atención, llamaban a todos sus hijos, menudo terapia, el pueblo cajado. Sus sonrisas de la atención, llamaban a todos sus hijos, menudo terapia, el pueblo cajado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!